Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos todas las personas que nos acompañan en esta actividad del Mecanismo Independiente de Monitoreo del Estado de México y bueno, como parte integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, pues me complace hablarles de un tema muy importante dentro de los trabajos que realiza esta mesa de trabajo, pues tenemos por supuesto este mecanismo y dentro de este mecanismo uno de los rubros que tratamos, pues como ustedes seguramente ya se habían conectado o tal vez es la primera vez, es la promoción en materia de derechos humanos de las personas con discapacidad y alusivo al Día del Niño y la Niña que se celebra, se festeja el día de mañana, pues el Departamento de Atención a las Personas con Discapacidad en coordinación con el MIMEM, quisimos abordar un tema justamente que habla acerca de la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Y bueno, pues el día de hoy integrantes de este mecanismo justamente van a abordar tres temas súper importantes, súper interesantes que es acerca de la inclusión sociocultural, la inclusión educativa y la trascendencia de la familia en las personas con discapacidad a nivel social. Estos tres temas son los que el día de hoy se van a abordar y que nuestros integrantes, algunos de ellos a su vez invitaron a otras personas que también corresponden a sus sociedades civiles y que vamos a poner también el número de las sociedades civiles en el chat si es que alguno de ustedes quisiera contactarlos, con todo gusto yo sé que ellos están en la mera disposición pues es uno de las actividades que podemos realizar como mecanismo aparte de esta parte de promocionar los derechos humanos y se va a poner en el chat para que ustedes lo puedan ver y puedan contactarlos si es que conocen o si tienen o viven con alguna persona con discapacidad. Y bueno, como les hacía referencia, la plática de hoy va a tratar de la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Vamos a tener a tres personas participantes y vamos a iniciar con la licenciada en terapia ocupacional Yesenia Vera Rivera. Ella viene acompañada también con nuestro experto en discapacidad del maestro Arturo Cosme y la licenciada Yesenia Vera Rivera es docente de licenciatura en la Facultad de Medicina UAMEX, es asesora educativa y miembro de la Fundación de Un Mismo Impulso AC y es terapeuta ocupacional en el Colegio Mexiquense de Lenguaje y Audición, así como también sus estudios ella estudió o es licenciada por la Universidad Autónoma del Estado de México, es maestrante en Neurorehabilitación Centro Mexicano Universitario de Ciencias y Humanidades, así como tiene un diplomado en Neurodesarrollo y Técnicas de Neurofacilitación por la Asociación Mexicana de Pediatría. Entonces, Jessy, muchísimas gracias por tu participación. Sé bienvenida, recibe un cordial saludo también de nuestro presidente y pues bueno, Jessy, no me queda más que cederte el uso de la palabra y que puedas iniciar con esta mesa de trabajo. La licenciada en terapia ocupacional nos va a hablar justamente de un tema denominado Inclusión Sociocultural de las Niñas, Niños y Adolescentes con Discapacidad. Así que Jessy, pues bienvenida, te cedo el uso de la palabra y pues aquí estamos. Adelante, Jessy. Hola, muchas gracias y de nuevo gracias por la invitación para participar en este evento. Me parece de suma importancia y pues bueno, espero poder contribuir un poco respecto a este tema que me encanta y yo creo que es muy importante, que es la inclusión sociocultural de las personas, en este caso niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Me gustaría empezar a hablar con una cifra del INEGI de aquí en México, en donde en el último censo había 29.3 millones de niños, niñas y adolescentes en nuestro país, de los cuales el 2% representan una cifra de discapacidad. Esto quiere decir que más de 500 millones de personas en el país son niños, niñas y adolescentes con discapacidad. ¿Y por qué es importante hablar de estas cifras? Porque a veces pensamos que es una población mínima que aparentemente está invisibilizada o que lo cerramos a un grupo de población nada más de discapacidad motriz. No muchas veces enfocamos lo que es la discapacidad a únicamente lo que podemos ver. Entonces creemos que la discapacidad es solamente aquello que usa silla de ruedas, que utiliza un bastón o que utiliza un aparato o un aditamento que le funcione, le facilite su movilidad. Sin embargo, sabemos nosotros que la discapacidad abarca muchísimos ámbitos, que tenemos discapacidades sensoriales, que tenemos discapacidades motrices, que tenemos discapacidades, incluso había un término nuevo por ahí que ha estado sonando viscerales. Entonces en este contexto creo que es importante entender, número uno, que la discapacidad muchas veces no se ve. Y muchas veces, además de que no se ve, nosotros la escondemos. Dentro de este censo todavía hay que contemplar todas aquellas personas que de alguna manera siguen ocultando a sus familiares, hijos e hijas con discapacidad. Por tabúes que todavía existen actualmente en la sociedad, en donde no se les permite de cierta manera a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad ser visibilizados. ¿Cuántas veces muchas de las personas todavía se niegan a aceptar la discapacidad? Entonces creo que esta cifra todavía se queda corta a comparación de la realidad que existe en nuestro país. Ahora, ¿por qué hablar de inclusión sociocultural? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de lo sociocultural? No solamente es lo social, incluir a las personas con discapacidad, en este caso a los niños, por ejemplo, en las escuelas, sino también a través de la cultura. ¿Cuántas veces hemos creado programas o hemos visto programas en donde se le invite a las personas con discapacidad a participar en programas culturales, donde se les contemple no solamente desde un eje social, sino que también pertenecen y son parte de una cultura y ciertas tradiciones que nos identifican como sociedad? Para mí es muy importante porque dentro de las fundaciones en donde me encuentro laborando, nos hemos topado muchísimo con estas situaciones, en donde las personas sordas o las personas con discapacidad auditiva o visual están negadas de ciertas actividades culturales a las que todos tenemos acceso y facilidad, como puede ser ir al cine, o como puede ser el pertenecer a un grupo de teatro o de danza, o el simple hecho de poder ir a un museo y tener una explicación a través de una lengua de señas. Entonces, todo esto a veces lo vemos tan mermado o lo dejamos tan de lado que no vemos la importancia que tiene. Y lo hablo desde la perspectiva como terapeuta ocupacional, el poder tener actividades recreativas, el poder tener actividades de ocio que sean significativas para nosotros, como lo puede representar el ir al cine o el ir a un parque o una obra de teatro que están negadas a cierta población porque tiene ciertas condiciones o características diferentes a las que tenemos nosotros. Entonces, es bien importante el poder hablar de leyes o de nuevos programas en donde se incluya a personas con discapacidad, en este caso niños y niñas, que también tienen el derecho y el acceso. Me gusta, por ejemplo, dar ciertos ejemplos en mis clases con mis alumnos al decir, ustedes de niños, ¿qué les gustaba hacer? ¿Practicaban algún deporte? ¿Estaban en algún taller cultural? ¿Practicaban alguna arte escénica? Y yo creo que todos de niños hemos tenido la oportunidad y el acceso a estas diferentes variedades que hay de la culturalidad. Sin embargo, un niño con discapacidad, llámese motora, visual, auditiva, está mermado de esas actividades. En primera, ¿por qué? Porque no contamos con un sistema que permita capacitar a talleristas, maestros, instructores, para poder incluir a estas personas dentro de sus propios talleres. O al contrario, habemos grupos especiales en donde únicamente contemplamos a las personas con discapacidad por separado. Y ahí estamos hablando de una segregación, ¿no? No estamos hablando de una inclusión donde verdaderamente haya personas con discapacidad de la mano, con personas sin discapacidad, en este caso los niños. Y eso también nos está mermando en un punto en el que los niños tienden a ver como extraño cuando ya se incluye una persona con discapacidad a ese taller, por ejemplo, ¿no? Entonces no está habiendo una sensibilización tampoco hacia los niños y niñas sin discapacidad con respecto a la discapacidad. Yo creo que es un tema sumamente importante porque todo esto nos hace sentir pertenecientes a algo, ¿no? El que nosotros podamos participar en muchas actividades recreativas, culturales, que nos permitan ser parte de nuestra esencia. Eso nos permite tener una identidad también o sentirnos identificados con un grupo social. Y al no tenerlo, pues lo estamos perdiendo. Y entonces quiere decir que se lo estamos negando como derecho a los niños y niñas con discapacidad. Otro ejemplo más. El simple hecho de acceder a la lengua de señas mexicana en un niño sordo tendría que ser una obligación. Es un derecho esencial, básico, al que el niño tiene acceso o debería ejercer. Y muchas veces se le niega y tratamos de oralizarlos, ¿no? Porque entonces el niño con discapacidad auditiva se tiene que integrar a la sociedad que ya está establecida. En lugar de que la sociedad le brinde las herramientas como el acceso que es a su propia lengua, que en este caso no es el español, es la lengua de señas mexicana, que es muy distinto. Y se le niega, ¿no? Y entonces los papás, por no tener esta concientización o no tener esta información básica desde el principio, lo que trata de hacer es oralizarlo. O lo que trata de hacer es enseñarle el español. Y entonces se mata y se quedan las pestañas el papá por integrarlo a una sociedad donde el niño, de cierta manera, nunca va a encajar por completo. Porque está en el limbo entre lo que es la discapacidad y lo que no es. Entonces, quizá el niño aprenda el español o lo oralicen a la perfección, pero nunca va a encajar con este grupo sociocultural al que pertenece, que es la comunidad sorda. Entonces, va a crear un problema entre estas dos situaciones. Y en algún momento, y lo he visto mucho en ambas fundaciones en donde estoy, en donde ya como adolescente busca aprender la lengua de señas, ¿no? Porque quiere pertenecer a su comunidad, porque conoce a otros niños y a otros adolescentes en la misma condición que él, pero no puede comunicarse, porque nunca se le enseñó ni se le dio el acceso a su propia lengua. Entonces, no se le estuvo impidiendo el pertenecer a su propia cultura, a sus propias tradiciones, a su propia sociedad, por un hecho podríamos llamarlo ignorante hasta cierto punto. Entonces, pasa lo mismo en situaciones culturales, ¿no? El hecho de que el niño pueda ir al cine y que el cine tenga una interpretación, ¿no? Y a veces es hasta grotesco, grosero, el ver el intérprete así en un cuadrito súper chiquito en la parte inferior izquierda, en donde ni se alcanza a ver. ¿Y qué tal que este pequeño, aparte de la condición auditiva que tiene, también tiene una condición visual, ¿no? Y ahí ya perdimos completamente todo. O tenemos que ver películas subtituladas. ¿Y qué pasa si el niño no sabe leer? Estamos perdiendo completamente el acceso a esta área, ¿no? Que es el cine. Vámonos al teatro. Tampoco hay teatro inclusivo. Si yo quiero ser actor, actriz, si es mi sueño desde niño, como no lo anhelo, ¿hay alguna institución o alguien que me prende la facilidad? Que como tal, el gobierno federal lo establece y dice que todo niño tiene derecho a un intérprete o a que se le brinden sistema braille, etcétera. Pero realmente hablemos cuántas instituciones realmente lo hacen, ¿no? O cuántas escuelas, cuántos espacios culturales realmente lo aplican y lo llevan a la realidad. Entonces, a mí me ha tocado que muchas veces me buscan para ser intérprete para juntas escolares, para situaciones de escuelas, de talleres que yo tengo que estar interpretando para que sepan lo que el niño o la persona necesita. Entonces, no hay una, como tal, inclusión sociocultural. Y yo creo que es un tema importante porque lo dejamos mucho de lado. Y a veces nos enfocamos tanto en que la escuela sea la inclusiva o que ciertos sectores sean los inclusivos. Y dejamos de lado esta área recreativa, de ocio, de disfrute de las personas y que les permiten generar una identidad de lado. Y a veces, si no tenemos eso, si no nos sentimos parte de una sociedad, si yo no siento y ni me identifico como ente de una sociedad, entonces pierdo mucho significado. Y entonces se me invisibiliza como persona. Y yo creo que es un tema que se tendría que sonar más y tendríamos que buscar más instituciones con nosotros como parte de instituciones y asociaciones civiles, empezar a implementarlo y hacer que resuene. Yo creo que justo esta clase de foros es lo que nos permite que quizá a alguien le empiece el gusanito por ahí del, oye, sí es cierto. ¿Cómo van al teatro las personas sordas? O las personas ciegas, ¿cómo le hacen para esta y esta actividad? Muchas veces se tiene el tebu, por ejemplo, en el caso de las personas sordas, de que sí ellos bailan. O que ellos no bailan porque como no escuchan la música, no tienen idea de bailar. Oye, claro que sí. Ellos pueden verlo, sienten las vibraciones. Incluso hay conciertos para personas sordas que están llenas de bocinas y a través de las vibraciones y de todos los demás sentidos pueden expresar. Pero es justo esto. ¿Cuántos eventos de ese tipo hay? ¿Y cuánta difusión se les da realmente a estos eventos para que las personas con discapacidad, en este caso sobre todo los niños y niñas, tengan acceso? Porque hablamos de que los niños y niñas todavía dependen de otro factor, que son los papás. Si mi papá o mamá no me lleva a, yo no puedo conocerlo. Si mi papá o mamá no me incluye o no me anexa a tal evento y hace que yo tenga esta integración, yo solo no lo puedo hacer porque dependo de cierta manera de lo que mi papá o mamá hagan por mí. Entonces yo creo que es súper importante que papás, mamás, tutores empiecen a informarse de todas estas para saber qué puedo hacer y qué puedo yo explotar de las características de mi hijo para que sea funcional para él y que se sienta parte y que se sienta como una identidad y no solamente porque de repente tengo acceso a ciertas cosas o me ven como alguien especial y entonces mis clases son especiales. Pero si yo quiero convivir con otra persona sin discapacidad, entonces ahí hay una barrera nuevamente. Entonces es sumamente importante que sobre todo los papás en este caso se informen, exijan también parte de esto porque imagínense tener dos hijos y llevarlos al cine o querarlos llevar al parque y que no puedan interactuar los dos a la par. Es uno de los escenarios yo creo más tristes que podemos ver y yo creo que a mí como terapeuta me ha tocado en muchas ocasiones ver con mis pacientes cómo el acceso se les ve restringido o negado simplemente por una condición de discapacidad en donde yo creo que tendrían que tener las puertas abiertas a la par de una persona sin discapacidad, no solamente por separado porque eso es segregación y entonces dejamos de hablar de la inclusión. Y pues bueno, eso es lo que tenía por aportar. Muchísimas gracias licenciada Yesenia. Creo que es muy importante hablar sobre este tema sociocultural de las personas con discapacidad que la realidad no es de que desconozcamos, sin embargo, sí es algo a la cual a lo mejor no se le da la importancia necesaria para incluir a las mismas. Creo que a modo de resumen nos queda mencionar que la discapacidad la debemos de ver desde un modelo social. Muchas veces vemos la discapacidad individual que es prácticamente problema de la persona con discapacidad y problema de la misma familia. Cuando no es así, creo que la discapacidad es responsabilidad de la sociedad en general. No vamos a lograr una inclusión de una persona con discapacidad si la sociedad no concientizamos y no sensibilizamos en materia de discapacidad. Muchas veces tendemos a buscar información tal como usted lo mencionaba cuando tenemos al lado a una persona con discapacidad, cuando tenemos a un familiar con discapacidades como empezamos a empaparnos de esta información. Sin embargo, creo que esa no es la realidad. Creo que a todos nos concierna este tema de discapacidad para poder incluirlos en todos los ámbitos. Este ámbito que menciona la realidad es que sí es muy importante porque inclusive las personas con discapacidad deben de tener el mismo derecho de goce que todos los que nosotros tenemos y es un derecho, no lo estamos viendo como un privilegio, no lo estamos viendo como simplemente algo que debería de ser, sino más bien es un derecho que todos como seres humanos pues lo debemos de tener. Muchísimas gracias por su participación tan enriquecedora. Bueno, cedo la palabra a la licenciada Ana Karen para dar paso a la siguiente ponencia. Gracias. Gracias, Cristi. Gracias, Jessi. Pues ya resumió muy bien Cristi y bueno, escuchamos a nuestra experta Jessi. Muchísimas gracias por tu participación, Jessi. Y bueno, vamos a continuar con nuestra segunda ponente y experta. Ella es licenciada en psicopedagogía, Arianna Anaí Villegas Moreno. Tiene una especialidad en atención a personas con discapacidad visual y tiene una especialidad en atención a adultos mayores. Tiene un diplomado también en inclusión perdón, educativa en la Universidad Anáhuac, así como también es coordinadora de inclusión educativa en Vemos con el Corazón. Es responsable de los talleres de movimiento corporales y de expresión. Bueno, pues esta es una breve reseña de Anaí y ella nos va a hablar de la inclusión educativa para niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Anaí, pues bienvenida y adelante por favor con tu participación. Muchas gracias por abrirme el micrófono. Buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Gracias al maestro Hugo por hacerme partícipe de esta plática. Voy a seguir con lo que Jessy platicaba. Rápidamente voy a retomar tantito de lo que hablaba de la cultura incluyente social. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con las barreras de no poder tener acceso a todo, incluyendo la escuela? Y de ahí voy a partir. Vemos con el Corazón tiene un taller desde hace aproximadamente ocho años. Vemos con el Corazón es una institución que se dedica a atender a personas con discapacidad visual para que, bueno, todos los que están en este foro estén enterados. Hace aproximadamente ocho o nueve años se hizo por ahí el taller de inclusión educativa donde fuimos encontrando poquito a poquito cómo ir armando un programa para darle a nuestros alumnos un acompañamiento, un seguimiento y sobre todo hacerlos partícipe de la comunidad estudiantil. Llevo más o menos siete años en el área. Trabajamos desde maternal hasta universidad dándoles el acompañamiento primeramente sensibilizando a la comunidad de maestros y al entorno estudiantil. ¿Cuáles han sido las barreras a las que más nos hemos enfrentado? Tabúes, discriminación, exclusión, el que los maestros nos digan no puedo, no quiero, no sé cómo atenderlo, no sé braille. Entonces, nosotros les brindamos esas asesorías para que ellos puedan tener a nuestros alumnos incluidos en el salón. No los queremos tampoco que sean los primeros en todo ni que solamente se enfoquen con ellos por ser personas con discapacidad visual, sino que queden totalmente incluidos en todas las actividades que se están realizando. Ofertamos talleres de capacitación de braille, de matemáticas, de orientación y movilidad. Damos seguimiento en todo esto para que el maestro tenga todas las herramientas para que pueda tener a nuestros alumnos incluidos. También a los chiquitos andemos con el corazón pues les enseñamos todas estas herramientas que ellos pueden practicar y desarrollar en el área escolar como es el braille, como es el uso del bastón, como es orientación y movilidad, matemáticas, inglés. Todas estas herramientas y todos estos talleres que nuestros alumnos toman es muy importante porque ellos ya se pueden solitos empezar a incluir y voy a hacer con las manos paréntesis incluir para ya no estar dependiendo siempre de una persona. Lo que queremos lograr es la independencia del alumno y lo hacemos a través de estas herramientas empoderándolos a través de a través de de que ellos sepan estos aprendizajes. Cuando ya nos enfrentamos a la escuela y a la realidad es de primeramente el primer contacto con el alumno y el maestro para ellos muchas veces se queda impactado porque no han tenido la experiencia de trabajar con niños o con niños con discapacidad visual. Nos enfrentamos al no sé como les comentaba al no sé braille no tengo tiempo tengo 45 alumnos y aparte del de discapacidad visual tengo otro con discapacidad auditiva y aparte tengo otro con otro y empezamos así como con muchas barreras pero bueno al final de cuentas la sensibilización que hacemos con los maestros es de suma importancia es creo que el primer punto que tenemos que tomar en cuenta sensibilizar a la comunidad y sensibilizar el entorno con lo que nuestros estudiantes van a estar en contacto el 80% de la información que nosotros recibimos es a través del órgano de los ojos es a través de la visión entonces ahorita en la pandemia que nos estamos enfrentando a que todo es visual a que todo es en línea tuvimos que hacer estrategias con nuestros alumnos tuvimos que reacomodar nuestras nuestras estrategias también con los maestros de cómo ellos pueden brindar a nuestros alumnos clases a través de línea no por el hecho de no ver no quiera significar que ellos no sepan usar un dispositivo móvil o que no sepan utilizar una aplicación ellos tienen las herramientas tenemos el taller de computación y el taller de tecnología en donde les brindamos todas estas herramientas para que ellos se puedan incluir a sus actividades escolares también hemos estado en contacto con todos los maestros de nuestras escuelas hemos tenido más de 25 alumnos incorporados a escuelas regulares y a escuelas privadas en donde vemos con el corazón no pierde el contacto con ellos que estamos en contacto semanal quincenal o mensualmente también dependiendo la necesidad del alumno en donde les estamos brindando las asesorías necesarias para que ellos tengan las herramientas de trabajar con un alumno a distancia o a través de plataformas o a través de Word o a través de videos descriptivos o de audios para que ellos queden incluidos en una clase tenemos alumnos que han pasado a secundaria que no conocen al resto de sus compañeros solamente los conocen por vía virtual entonces ¿qué pasa? les damos a los maestros esta plática esta asesoría este acompañamiento siempre les digo a los maestros vean la vemos con el corazón como un colchoncito de verdad no están solos por eso estamos con ustedes acompañándolos de la mano y acompañándolos para que no se queden en el no hice más hubiera querido hacer más pero no supe cómo entonces brindamos este acompañamiento estas asesorías incluso virtuales en línea seguimos trabajando y bueno nos da muchísimo gusto que el viernes tuvimos una plática donde tuvimos arriba de 50 maestros que estuvieron con nosotros acompañándonos se ve la disposición que empezamos a tener con los maestros al principio eran 5 3 10 y después entre ellos se fueron corriendo la voz de que con nosotros se podían asesorar gratuitamente y sobre todo podíamos brindarles las estrategias de trabajo para que no tuvieran que quedarse en ceros en un trabajo con las personas con discapacidad visual cuáles son las estrategias y las recomendaciones que siempre les damos hay que informar al grupo qué es la discapacidad hay que informarle al grupo de compañeros primeramente qué es la discapacidad y después qué es la discapacidad visual también es importante que le informemos a los padres de familia de los demás compañeritos acerca de lo que es la discapacidad visual cuando se hacen las sensibilizaciones a través de padres de familia es más probable que le llegue la información a los demás compañeritos porque de casa empieza a romperse el tabú de no te juntes con él es que él no sabe es que te va a contagiar o Dios te castigó entonces empezamos a romper estos paradigmas a través de llegar con estas pláticas de sensibilización a los padres de familia posteriormente se da la sensibilización a todos los maestros y a toda la comunidad estudiantil porque también nos hemos enfrentado al caso en el que USAER nos apoya muchísimo pero la maestra de grupo no o al revés la maestra de grupo nos apoya bastante pero USAER no entonces en las adecuaciones o adaptaciones necesarias encontramos esta barrera en donde dicen yo no sé cómo que lo haga USAER y USAER dice es que yo no sé cómo que lo haga la del grupo o la del grupo es que la mamá o el papá entonces cuadramos veo caras aquí de algunas maestras que me están dando o licenciadas que me están dando el sí con la cara porque bueno seguramente todos nos hemos enfrentado a esa parte de no querer abrirse a aprender y es más fácil decir que ellos lo hagan porque yo no sé o yo no puedo incluso también este paradigma de cultura que tenemos esta cultura en donde no me sirves si no estás completo todavía no llegamos a romper ese modelo por decirlo rehabilitador en el que si te puedes rehabilitar si sirves pero si no te excluyo te hago un ladito o te echo para otro grupo o vete a una escuela especial definitivamente y bueno ha sido parte de un proceso muy largo en el que vemos con el corazón está completamente comprometido hemos hecho faenas de derechos humanos hemos hecho campañas de cuadros normativos asesorar al maestro también empoderarlo en decirle aprenda cuáles son también los derechos que tiene un alumno con discapacidad y aunque no la tuviera simplemente el ser un derecho de todos de los niños y de los niños también motivamos mucho a los compañeritos de nuestros alumnos a trabajar con ellos a que jueguen a que pierdan ellos como niños el miedo a sentir una persona que no ve al lado de ellos y bueno promover actividades lúdicas incorporación a pequeños grupos siempre siempre explicándole a los maestros que cuando den sus consignas hay que hablar muy explícitas muy claras al no ver no estamos obviamente estamos perdiendo información se quedan en lagunas si ahorita les pusiéramos un ejemplo les pusiera un ejemplo yo estuviera haciendo tomando algún libro o algún cable todos los visuales estarían viendo y me están viendo cómo me estoy expresando verbalmente o cómo me estoy expresando corporalmente y aquí hay personas con discapacidad visual yo tendría que explicarle a estas personas todo lo que está pasando en la pantalla en caso de que yo hubiera puesto una presentación de powerpoint yo tendría que haber explicado cada una de mis presentaciones o cada una de mis de mis gráficas o de mis imágenes o todo lo que yo esté pasando para que esa persona no pierda esa información porque al ser visuales podemos comprendernos hasta corporalmente nuestro lenguaje corporal pero al faltarnos la visión les estamos negando esa información entonces es muy importante que los maestros aprendan a tener buena comunicación con los alumnos a hablar en un tono claro a ser precisas en las indicaciones a tener no sé algunas palabras muy claves por ejemplo de decir a tu derecha o a tu izquierda o detrás de ti o frente a ti o arriba o abajo que sepan comunicarse de una manera correcta con nuestros alumnos de verdad al final cuando ellos se empapan de esta comunicación lo hacen y les sirve hasta todo el grupo los materiales que les recomendamos a nuestros maestros que utilicen las adecuaciones o las adaptaciones pues ya son este de acuerdo también a las necesidades al grado en el que se encuentre el alumno si está en kinder si está en primaria si está en secundaria si ya está en preparatoria siempre estamos en pro del aprendizaje en braille siempre estamos invitándolos a que aprendan este sistema también los invitamos a que tomen con nosotros el taller de matemáticas a que tomen el taller de computación ahorita que está todo lo de la pandemia todas esas son este bueno estrategias y herramientas que vemos con el corazón ofrecen cualquier persona que quiera involucrarse en el mundo de la discapacidad visual aquí estamos para servirles es solamente una pequeña plática lo que lo que les quise compartir algo de lo que vivimos día a día y sobre todo romper barreras siempre hablando siempre un diálogo y siempre sensibilizando al entorno y siempre sensibilizando vamos a lograr que nuestros alumnos queden incluidos hacer políticas inclusivas hacer políticas con valores invitar a los padres de familia pasar con ellos esta situación de duelo a invitarlos a esta parte psicológica perdón también de la aceptación cuando empezamos con la aceptación en la familia cuando empezamos con la inclusión familiar vamos a lograr que ellos incluyan en la escuela y vamos a lograr que ellos se puedan incluir a algún evento cultural o social rápidamente solo quiero comentarles también estamos tenemos taller de teatro de danza de música ahorita hace ratito que Jessy decía muchas veces se pierde lo cultural para las personas con discapacidad vemos con el corazón oferta todos estos talleres y también los estamos ofertando en línea así que bueno si alguna de ustedes tiene alguna otra pregunta si alguna de ustedes requiera información acerca de lo que vemos con el corazón vamos a dejar nuestros datos y agradezco mucho de verdad maestra licenciada por la invitación no sé si si alguien más hay gracias Normita puede escribir alguien más tiene alguna pregunta si no pues yo agradezco mucho la invitación y cualquier cosa si gustan estamos para servirlas y para apoyarlas muchísimas gracias muchísimas gracias Ana y gracias por todo tu trabajo en vemos con el corazón como tú no los estás diciendo no sólo se trata de barreras infraestructurales sino de barreras sociales que como nos lo marca la convención de los derechos de las personas con discapacidad ya en este modelo social no se trata sólo de la persona con discapacidad se trata de que todas las personas hagamos esta inclusión a todas las personas no está diciendo sólo a mujeres a hombres está remarcando la inclusión a todas las personas con discapacidad sin discapacidad adultas adultos y gracias por el trabajo gracias como vemos con el corazón con esta concientización a los derechos humanos para que se hagan valer se respeten y se garanticen y bueno al final vamos a dar la apertura a preguntas y respuestas les doy el uso de la palabra a la licenciada Ana Karen gracias y pues muchísimas gracias Ana y la verdad es que hablar del modelo social es un tema que nos corresponde a todos muchas gracias y bueno pues vamos a continuar con nuestra actividad de esta tarde ya y vamos a cederle el uso de la palabra a la maestra en derecho Mitzi Rebeca Colón Corona pero antes les voy a a dar una breve reseña también de quién es ella ella es originaria de la ciudad de Toluca Estado de México y ella realiza sus estudios en escuelas locales hasta nivel licenciatura y maestría en la misma ciudad se ha desempeñado como docente universitaria desde 1994 en la facultad de derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México también trabajó como profesora acordeón de 1995 a 2010 en la escuela de música del ICEMIM de 2010 a 2013 ocupó el cargo de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos de Toluca así como del año 2013 a 2018 fue titular del Consejo Municipal para la Protección Integración y Desarrollo de las Personas con Discapacidad en el Ayuntamiento de Toluca actualmente forma parte del Mecanismo Independiente de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que pertenece bueno pues a esta Comisión de Derechos Humanos del Mecanismo Independiente de Monitoreo del Estado de México MIMEM como experta en Derechos Humanos cuenta también con algunos cursos extra así como es presidenta de la Asociación Manos Amigas Unidas por la Discapacidad e Integración Social MAUDIS e integrante de la Mesa Directiva de la Academia Mexiquense de Jurisprudencia así como de la Asociación Rodando con el Corazón es conferencista es activista en temas de inclusión de discapacidad y de derechos humanos también tiene pasatiempos hablando de esa parte sociocultural como instrumentos musicales como el órgano piano acordeón guitarra las manualidades el aprendizaje de idiomas como inglés francés italiano y portugués incluida también por supuesto la lengua de señas mexicana práctica bicicleta natación y el baile de salón todo esto que les acabo de indicar se acompaña de una condición de vida como la discapacidad visual entonces pues dejo en voz a nuestra experta en derechos humanos integrante de este mecanismo independiente de monitoreo del estado de méxico adelante mitzi bueno muchas gracias pues estoy con ustedes precisamente quiero platicar un poco de la experiencia ya nos dieron el punto de vista médico ya nos dieron el punto de vista escolar y bueno yo les quiero dar el punto de vista de lo que he vivido con mi familia para empezar quiero decirles que yo soy del siglo pasado nací en 1970 cuando todavía no había estas facilidades todo lo que hacían los maestros era por buena voluntad o por tozudez de mi familia o porque yo también me empeñaba en hacer las cosas esto trae como consecuencia que algunos compañeros me veían raro desde el kinder porque porque es natural que lo que vemos diferente llama la atención y a veces genera un rechazo por lo mismo que es desconocido pero una vez tratando con estas diferencias aprendiendo de la otra persona en este caso de mí se hacen amistades y esas amistades cumplen no cumplen cubren cubren esa falta de habilidad que tenga uno en en algo en lo que sea por ejemplo llegué a tener una compañera que nos daba por sentarnos atrás bueno esto tiene su origen siempre me sentaron hasta enfrente del salón yo fui baja visión de niña actualmente ya soy ciega total entonces siempre me sentaban hasta enfrente para medio ver el pizarrón entonces con otra amiga nos sentábamos en medio atrás para ver qué se sentía era la fama de los niños latosos atrás entonces cuando el profesor me preguntaba a mí y me señalaba o simplemente me veía mi compañera me daba el codazo ahí te hablan así entonces se cubre esa esa falta de habilidad o de adivinar que nos dirigen la palabra a nosotros también cuando se da el rechazo de la gente sobre todo en el kinder que se daba quien me hacía fuerte era mamá no le hagas caso o desconoce o explícale o cuando puedas acércate etcétera ya en la primaria no sé en qué momento yo supe de mi condición pero yo me vi capacitada para explicar qué pasaba incluso me acuerdo que me preguntaban es que cómo ves ves borroso ves distorsionada una letra y yo terminaba diciéndoles cómo te puedo decir comparativamente hablando si yo no sé cómo es que tú ves eso se me hacía muy especial que querían un comparativo cuando yo no tengo el otro lado de la moneda en secundaria estuve estuve en una escuela nueva con pocos alumnos supuestamente para la mejor atención sin embargo nunca se les dijo a los maestros que yo requería una atención especial especial en el aspecto de un examen oral o lo que acaban de comentar justamente una mejor explicación verbalizada si hubo alguno que otro maestro que me se acercaba a mí me decía cómo te puedo ayudar pero en general no entonces empecé muy mal la secundaria muy pero muy mal después me cambié de escuela y aquí bueno se dio el hecho de que los compañeros ya estaban integrados segundo y tercer año de secundaria y pues yo llegué a irrumpir en un espacio que no era mío afortunadamente estaban ahí unos chicos algunos de ellos eran ahijados de mis papás o al revés sus papás eran padrinos de mi hermano o mío entonces se dio un poco el compañerismo y el acompañamiento ya en la prepa vino una prima a vivir conmigo y estudiábamos juntas por ser de la misma edad y estar en el mismo salón entonces ella me apoyaba en el estudio diario aquí yo noté algo muy curioso ella me ayudaba mucho con física química y matemáticas que son muy 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 visuales pues estudiábamos en casa con plumones para poderlo distinguir y me dedicaba más tiempo sin embargo yo le ayudaba con psicología con filosofía con lógica y ética o sea son materias no precisas o no palpables y en esas yo yo la apoyaba y ella me apoyaba y aquí es donde vemos que finalmente podemos lograr un equipo posteriormente posteriormente en la carrera ya empecé a diseñar un método de estudio personalizado y que al acercarse a algunos compañeros para apoyarme pues ya nada más era repaso comparación de ideas a veces sí me hacían favor de grabar sus apuntes porque yo tenía los míos y comparábamos etcétera entonces me hice de muy buenos amigos pero en general era la familia la que estaba atrás de mí y yo estudié con mi mamá directamente lo que fue primaria secundaria con mi prima la prepa y en facultad mucho con mis compañeros pero inicialmente con mi papá al tener la misma carrera que yo y por ejemplo los trabajos de tesis tareas tesinas y demás mi papá directamente incluso en la maestría como eran las clases cada ocho días era dedicar el fin de semana entero a realizar las tareas y en broma me decía mi papá bueno cuánto nos sacamos en tal materia ¿no? entonces sí creo que la familia nos hace fuerte tanto social como en cuestión escolar y creo que es lo básico si no hubiera tenido esta fortaleza social no hubiera podido enfrentar confrontar o ser compañera de quienes me rodean si no hubiera tenido el apoyo escolar en cuanto a mi papá pues yo creo que no hubiera avanzado si bien es cierto que algunos maestros tenían la buena voluntad de apoyar si bien es cierto que algunos compañeros también me decían cómo te ayudo no hubiera sido suficiente también es cierto que ahora contamos porque imagínense soy de la era cuaternaria que ni siquiera existía el CRE a mi me tocó la creación del CRE entonces crecí siendo baja visión sin tener el uso del bastón sin tener la herramienta del braille y nos averiguamos efectivamente como bien lo decía nuestra primera ponente nos adaptamos que es difícil sí pero no imposible que ahora tenemos las facilidades de contar con instituciones como vemos con el corazón y algunas otras o contar con terapeutas o contar con las las leyes que el día de hoy nos acompañan o que les obligan y nos podemos escudar en ellas y decir es que usted tiene la obligación de no es nada más decir tiene la obligación de como sociedad también hay que poner de su parte como bien nos comentaban ahorita como ser preciso para una persona con discapacidad visual de decirle tienes una silla a tu derecha cuando en realidad es su izquierda porque como latinos yo he notado latinos porque me refiero a Colombia Argentina Venezuela México que no sabemos cuál es nuestra derecha y nuestra izquierda si no sé cuál es la mía cómo le voy a explicar en razón de la otra persona y eso es bien difícil entonces yo he creado ciertos mecanismos de seguridad para enfrentar esta parte me dicen a tu derecha hay una silla y estiro mi brazo derecho así como que acá y ya me dicen sí ah bueno entonces ya me voy para ese lado porque si no pues imagínense cada accidente que tendríamos yo creo que esto debe ir más allá de lo que es buena voluntad más allá de compañerismo más allá de si quiero o no quiero tenemos que tenemos que tomar en cuenta siempre al otro y al contar con esa intención de la otra persona de conocer que la otra persona tiene otros requerimientos diferentes a los míos eso va a hacer que podamos consolidar una sociedad y podamos avanzar juntos juntos como como familia juntos como sociedad juntos como país creo que nos hace mucha falta pensar yo no soy igual al otro el otro no es igual que yo él necesita yo necesito me acerco y le pregunto vale pues con eso los dejo muchas gracias muchas gracias por compartirnos un poco de tu experiencia de tus vivencias y sobre todo de sensibilizarnos más en esta parte de todas las barreras los límites que de pronto nosotros como sociedad inconscientemente o conscientemente realizamos quiero retomar un poquito lo de la licenciada Anaí y también lo que tú mencionaste que definitivamente si nosotros no logramos una inclusión familiar va a ser imposible que la persona con discapacidad pueda lograr una inclusión social si parte desde la discapacidad de verlo desde un modelo social de que es responsabilidad de todos sin embargo es fundamental que la familia en primera acepte la condición con la cual está viviendo esa persona muchas veces en el proceso de duelo pues nos quedamos estancados nos quedamos en una de las cuatro etapas anteriores y no concluimos con la última etapa que es la aceptación muchas veces por miedo por desconocimiento por enfrentarnos a una nueva realidad sin duda alguna creo que cuando llega una persona con discapacidad a una familia pues cambia totalmente la familia no nada más la persona no nada más el tutor sino todos los integrantes de la misma entonces si es fundamental y es un proceso muy largo que obviamente es paso a paso que se necesita de muchas redes de apoyo de instituciones de profesionales para lograr esa aceptación pero creo que el caso de MIT si es un claro ejemplo de que se puede se puede y no nada más individual sino también a nivel familiar y obviamente a nivel social muchísimas gracias Mitzi pues bueno se da la palabra a la licenciada Ana Karen para culminar con esta mesa y dar paso a las preguntas y respuestas gracias muchas gracias Cristi muchas gracias Mitzi por tu estupenda participación y bueno pues la participación de las tres que cada una abordó una temática muy diferente pero que al final es algo integral algo integral en donde la familia donde la sociedad y donde la cuestión educativa tenemos que empezar a trabajar y a generar esa inclusión y ese ánimo hacia las personas con discapacidad concientizándonos en todo tiempo en todo momento entonces muchísimas gracias de verdad a nuestras tres ponentes nuestras tres participantes por este tema tan interesante hay algunas hay una pregunta de bueno más que pregunta es como que nos pide Paola Sánchez dice nos podrían proporcionar algunas instituciones a las cuales acudir para capacitarnos al menos y dar servicios básicos a personas con discapacidad auditiva o visual aquí bueno yo creo que las tres personas pudieran participar indicando dónde las podemos encontrar sus redes sociales en Facebook no sé ustedes saben dónde se encuentran establecidas sus instituciones y bueno voy a iniciar con Jessy por favor para que puedas dar contestación a esta pregunta por favor Jessy hola claro gracias pues bueno por mi parte yo creo que les puedo recomendar para discapacidad auditiva la fundación Un Mismo Pulso nos pueden encontrar así tanto en Facebook como en Instagram arroba un mismo pulso y también en el Colegio Mexiquense de Lenguaje y Audición que es digamos son dos vertientes completamente distintas en un mismo pulso nos encargamos de trabajar la lengua de señas damos clases de lengua de señas damos asistencia también asesorías educativas tanto a niños como adultos con discapacidad auditiva para que puedan obtener su certificado de primaria secundaria y preparatoria asimismo están abriéndose nuevos proyectos para poder justo abrir esta parte cultural en los últimos años de tres años hacia acá adelante en diciembre hemos estado trabajando haciendo obras de teatro incluyentes en donde pues bueno la mayoría de nuestros actores son personas con discapacidad y está en lengua de señas la obra de teatro entonces pues ahí está también para que este año se apunten por ahí acudir al teatro con nosotros el año pasado por las situaciones de la pandemia hicimos un cortometraje que también lo pueden buscar por ahí en youtube el niño de los cerillos a cargo de la dirección de una amiga mía la licenciada Anaia Espinosa muy muy padre el cortometraje que lo pueden buscar y pues actualmente les comentaba que también estamos abriendo un proyecto en cuanto a lo deportivo también para personas con discapacidad entonces bueno ahí están las redes sociales les digo tanto en instagram como en facebook nos pueden encontrar y pues a mi su servidora Yesenia Vera me pueden contactar con mucho gusto también muchas gracias Yesenia Anaí por favor sí muchas gracias este igualmente nos pueden encontrar en redes sociales como vemos con el corazón tal cual en cualquier bus ahí nos pueden este ver estamos ubicados en Instituto Literario 427 en la Colonia San Sebastián en el mero centro de Toluca dos cuadras de rectoría y voy a dar el teléfono de la institución es 72 22 70 35 65 con la persona que les responda cualquiera que conteste ahí el teléfono les puede dar mayores informes acerca de los 25 talleres que vemos con el corazón oferta y bueno nosotros abiertos a trabajar y a seguir luchando por que se hagan valer los derechos de las personas con discapacidad y sin discapacidad también estamos muy comprometidos con la inclusión y hacer una cultura inclusiva así que pues muchísimas gracias mi nombre es y espero que les haya servido un poquito esta plática gracias licenciada gracias a ti Ana y Mitzi adelante por favor gracias a mí me encuentran en el facebook como Mitzi Colón me pueden escribir al correo electrónico de Maudis que es justamente Maudis con D de dedo en medio luego mis iniciales mrcc arroba hotmail.com o escribirme por whats 72 23 22 91 13 también me dedico justamente a hacer talleres de cómo interactuar con personas con discapacidad todas las discapacidades y profundizo bastante en la visual muchísimas gracias Mitzi y gracias a las tres por sus respuestas solamente en el chat ya escribieron igual Jessy Anaís si nos pueden ayudar a escribir los datos en el chat sería también de suma importancia por si alguien no lo pudo anotar cuando lo estuvieron hablando les agradecería y Paola Sánchez justo nos escribe también dice es muy importante que esto se haga un hábito para todos y todas sobre todo en el servicio público hace años me tocó estar en una plática con la maestra Mitzi y justo se me quedó muy grabado algunos modos de ayudar a las personas con discapacidad visual es muy diferente la teoría y la práctica bueno Mitzi pues Paola tuvo la una de mis torturadas entonces algo así entonces muchas gracias Paola y bueno también agradecer justamente Paola nos acompaña de la Defensoría de Metepec y estoy viendo que está la Defensoría de Coyoacat de Xonacatlán o sea hay varios defensores que les otorgué la 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 invitación y pues les agradezco muchísimo que hayan estado presentes las Defensorías esto tiene que llegar absolutamente a los 125 municipios del Estado de México hablar de esta inclusión siempre trayendo pues medidas positivas medidas públicas políticas públicas en las cuales pues iniciemos desde el municipio y esto puede ir creciendo pueda ir a más con todo lo que hablaron aquí nuestras expertas y bueno la verdad es que en el chat hay felicitaciones muchísimas gracias a nuestras tres ponentes y ya solamente para finalizar pues me gustaría dar el uso de la palabra tanto a nuestro experto en discapacidad Arturo Martínez Cosme y posteriormente a Hugo el maestro Hugo que también es parte de vemos con el corazón y bueno adelanta maestro Arturo porque sé que siempre tienes buena información para este mecanismo independiente y sobre todo para seguir protegiendo los derechos de las personas con discapacidad adelante Arturo muchas gracias pues aquí en la Universidad Autónoma del Estado de México por parte de la licenciatura tenemos un centro de rehabilitación en el poblado de San Pedro Totoltepec donde podemos dar también orientaciones servicios de manera gratuita actualmente se están brindando con las medidas de protección sanitaria y que va la atención desde niños adolescentes jóvenes adultos adultos mayores entonces aquí se pueden contactar con nuestras redes sociales a través de casa de casa de rehabilitación San Pedro Totoltepec y en cuanto nosotros también apoyamos en la evaluación y la valoración de la persona con discapacidad sea cual sea para su incorporación e integración a un centro educativo o centro laboral tenemos instrumentos de evaluación generalmente acá en la facultad de medicina hacemos las evaluaciones de de las capacidad de la capacidad para la conducción y que generalmente la secretaría de movilidad requiere de una valoración para que se le dé la licencia a la persona con discapacidad licencia para transporte público entonces acá nosotros la realizamos se van a continuar siempre y cuando se realicen mediante cita en la página de facebook también terapia ocupacional uaem ahí pueden contactarnos para nosotros hacer estas evaluaciones que les digo son totalmente gratuitas y que a veces y que generalmente la solicitan la secretaría de movilidad perfecto gracias arturo por siempre pues mostrarnos tu participación como integrante de este mecanismo independiente de monitoreo del estado de méxico espero que hayan anotado los datos si no arturo también te solicitaría lo escribas en el chat para cualquier persona que requeriría de algo de lo que él mencionó pues con todo gusto en el chat lo va a escribir arturo y bueno voy a cederle el uso de la palabra a hugo por favor hugo adelante él es integrante también del mecanismo este pertenece a la asociación civil vemos con el corazón y adelante hugo por favor hola 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 como hola hola todos buena tarde pues muchas gracias por por este tipo de actividades que realiza la comisión y pues igual nada más para puntualizar lo que Anaí nos decía que vemos con el corazón pues la atención es para discapacidad visual la cual incluye además de ceguera baja visión entonces lo que nosotros realizamos al ingresar la institución pues es una valoración en la cual los alumnos son nuestros beneficiarios pues este nosotros a través de esta valoración pues vamos determinando qué talleres y cuál es el plan para para que puedan digamos tomar los talleres así como también nosotros realizamos conferencias pláticas talleres cursos como bien ya lo comentó Anaí pues no sólo para escuelas también para empresas para para toda aquella persona que guste pues aprender y para toda aquella persona que digamos esté abierta al diálogo o con nosotras también a compartir estos temas siempre va a estar abiertas nuestras partes y pues bueno a través de las redes sociales como comentaban ahí nos pueden buscar como vemos con el corazón y pues gracias a ustedes por esta apertura muchas gracias Hugo y pues bueno con la participación de Hugo estaríamos concluyendo con nuestra mesa de trabajo del día de hoy sino sin antes agradecerles su asistencia su participación e instarlos que como ya lo referían personas en el chat y personas que expusieron que esto no solamente quede en palabras sino que pueda ir a algo más profundo y hacer cada día acciones distintas hacia las personas con discapacidad entonces el mecanismo independiente de monitoreo del Estado de México de la Comisión de Derechos Humanos queda a la orden para esta promoción dar a conocer difundir los derechos de las personas con discapacidad así como también si ustedes saben de alguna persona en base a alguna queja o alguna vulneración a sus derechos humanos como persona con discapacidad que hayan sido violentados en el sector o el rubro de protección el MIMEM puede iniciar alguna investigación por la probable violación a los derechos humanos y bueno después de esto comentarles de por qué se encuentra esta diapositiva en frente de sus pantallas es una carta de servicios con la que cuenta la subdirección de atención a grupos en situación de vulnerabilidad que es prácticamente un documento donde nosotros como comisión nos encontramos obligados a satisfacer la necesidad a través de la capacitación y algunos rubros de ellos pues deben ser puntuales otorgar la información pertinente y bueno también si ustedes consideran que no se cumplió con alguna obligación pues por supuesto pueden levantar una queja pues para que exista una mejora en estas actividades de capacitación y bueno también por qué no si les pareció muy buena la plática pues una felicitación de hecho en el chat no sé si ya me apoyaron pero hay un va a haber un link en el chat para que nos ayuden con esta encuesta de satisfacción que tiene que ver un poquito con esas cartas también se reciben felicitaciones y pueden decir muchísimas gracias por la plática tan enriquecida y tan magna no vamos a llamarle de ese modo lo pueden poner pero también si ustedes tuvieran alguna sugerencia claro que eso también nos retroalimenta a nosotros para una mejora constante en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en cuanto a nuestras actividades de capacitación y bueno pues ahora sí vámonos ya después de haber contestado las preguntas las personas que también estuvieron en el chat esperemos haber resuelto sus dudas muchas felicitaciones y muchísimas gracias a las personas integrantes y que a su vez trajeron a las personas a participar en esta mesa de trabajo seamos inclusivos desde pequeños Mitzi me mandaba un escrito y decía que si desde pequeños inicia todo esa parte de valores esa parte de principios y si nosotros vamos sembrando a los niños con discapacidad y sin discapacidad esa inclusión creo que vamos a estar ya no tendríamos por qué estar hablando de esto pero mientras eso llega seamos persistentes seamos aquellas personas que sigamos incluyendo desde nuestra trinchera desde el lugar donde nos encontremos y pues bueno les agradezco que estén muy bien que tengan muy buena tarde quedo a sus órdenes y pues les envío un abrazo hasta luego y buena tarde Comisión de Derechos Humanos del Estado de México